Desde la costa Michoacana para el mundo, a variar y a gozar con Alfa 7 Tú, nadie es como tú, en el mundo lo hay, nadie igual como tú, como tú Tú, eres todo un amor, eres una canción, que jamás morirá Eres tú, tú eres el mar que canta, tú eres el sol que brilla, en la playa más linda Tú, nadie es como tú, en el mundo lo hay, nadie igual como tú, como tú Tú, eres todo un amor, eres una canción, que jamás morirá Eres tú, que en toda mi vida he visto otra gente más buena que tú Esa sonrisa que tienes, hace que mi cielo, se vuelva a hacer su amor Tú, nadie es como tú Nadie es como tú, en el mundo lo hay, nadie igual como tú, como tú Tú, eres todo un amor, eres todo un amor, eres una canción, que jamás morirá Tú, eres todo un amor, 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 es 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 todo un amor Gente más buena que tú Esa sonrisa que tienes Hace que mi cielo Se vuelva más azul Gracias por ver el video